Quisiera ser la lluvia que empapó, tus ojos negros pidiéndome un beso Yo quisiera ser el viento que sopló, dejando tan gracioso tu cabello parando el tiempo en mi corazón Quisiera ser el tallo de la flor, con la que hiciste en mi boca el silencio Quisiera ser la luz que iluminó tu rostro aquella noche de febrero cuando en secreto escuché tu voz Quisiera ser la brisa que acaricia tu sonrisa en el mar, en la montaña o en el cielo azul de abril Quisiera ser un verso dentro de tus pensamientos que recuerdes mi mirada suspirando en la ventana imaginando que apareces tras de mí Y que me cojas de la mano, que me susurres que has llegado que me prometas que a mi lado eres feliz No haré preguntas, no habrá recuerdos, haré que tu pasado sea solo un cuento que sobre el agua un día el viento exhibió Quisiera ser la estrella que pasó, durante el tiempo que fuiste sincero Quisiera no ser nunca la pasión, que te estafaste en los siguientes puertos Diez mil mentiras, por favor Quisiera ser la brisa que acaricia tu sonrisa en el mar, en la montaña o en el cielo azul de abril Quisiera ser un verso dentro de tus pensamientos que recuerdes mi mirada suspirando en la ventana imaginando que apareces tras de mí Y que me cojas de la mano, que me susurres que has llegado que me prometas que a mi lado eres feliz No haré preguntas, no habrá recuerdos, haré que tu pasado sea solo un cuento que sobre el agua un día el viento escribió Oh 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 Escribió, que ha sobrado un día el viento. Escribió, quisiera ser la lluvia que empapó tus ojos negros pidiéndome un beso.